El profe nos dijo que hay partidos donde salimos como dormidos los primeros minutos. No debe pasar eso. Debemos de salir concentrados desde el minuto uno hasta el noventa y cinco, hasta lo que agreguen. La verdad que debemos de ir concentrados y el que meta más huevos, así como se dice, es el que tiene más posibilidad de ganar. Yo creo que más que dominio son partidos o circunstancias o errores que se cometieron en esos juegos que creo que ahora los manejamos mejor o hemos trabajado mucho en eso, en detalles, que se convierten en goles muchas veces, pero como te digo, en este torneo y en el pasado hemos estado muy sólidos en defensa y la verdad que nos ha ayudado mucho. Solamente tenemos que estar sólidos igualmente en este partido y las que tengamos arriba concretarlas. Creo que vamos muy bien de cara a este partido para poder ganarlo. Es un partido muy peleado que, como dijo Oribe, el que meta más va a ser el que posiblemente gane y nosotros vamos a ir a entregar todo.